Comerciantes, transeúntes, personas que caminan y trabajan en el centro se quejan de las malas condiciones en las que están las aceras de algunas calles. Caminar por estas, para algunos es una gran hazaña, ya que tienen que pasar huecos, desniveles, partes de aceras que se mueven, además de que son resbaladizas y continuamente se cae la gente, en especial personas de la tercera edad. En algunas partes observan huecos, que los comerciantes tuvieron que tapar incluso con llantas para que las personas las vean y no sufran algún accidente. Comerciantes y transeúntes indican haberse tropezado por los desniveles de los registros de distintas compañías que hay en las aceras. Las personas esperan que se solucione pronto para que no haya más accidentes. La información y las imágenes son de Abraham Botetún.